Muy bien, seguimos adelante en esta segunda mañana, son las 10 y 33 minutos y tenemos protagonistas, nos vamos a ir a la región, seguimos hablando de las elecciones, de las PASO, de lo que han dejado el domingo reciente, que ya ha quedado atrás, pero todavía queda mucho para hablar. Nos vamos a Uges, ahí lo tenemos a Mauricio Donati, quien se impuso en la interna, atractiva, interna de tres listas, y ha quedado muy bien posicionado de cara a las generales. ¿Cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenos días para vos y para toda tu audiencia. Muy bien. Bueno, es así, ¿no? Una interna que aparecía atractiva, con tres listas, obtuviste un triunfo muy importante. Sí, sí, sí. La verdad que era una propuesta en la interna muy parecida, con diferentes matices, pero con una idea de cambiar la realidad del pueblo, y bueno, así aceptamos ir a esa interna y hoy nos encuentra bien parado para lo que viene. La verdad que el resultado superó las expectativas y muy agradecido por la confianza de la gente. A ver, desde afuera, sin conocer por ahí la interna, la cuestión cotidiana de la localidad, sorprendía esto de que fueran los tres por un partido vecinal, digamos, ¿no? Que, si bien vos eras el candidato de Maxi Pujaro, así te referenciabas, no lo hacías por el mismo frente, de manera formal, digamos. Sí, sí, sí. La verdad que sí. Fue, bueno, muy pensado, muy debatido en grupo. Es decir, difícil de llegar a eso, pero bueno, se evaluó, conversó con las diferentes listas, con la diferente gente, y se llegó a un acuerdo de que íbamos a ir a esa interna con la idea de que el que ganaba conducía y el resto acompañaba en una idea global de intentar cambiar el pueblo, como te dije. ¿Y en esto confías que vas a tener el acompañamiento de los otros integrantes de las listas que, digamos, que quedaron en el camino? Sí, sí, sí. Estoy convencido que sí, porque fue un acuerdo de palabra que hicimos, y la verdad que no tuvimos nada durante la campaña que haga pensar una cosa distinta. Bueno, a ver, ¿obtuviste 1.200? Sí. ¿Otuviste 1.200 votos? Sí, de hecho. Dale. De hecho, yo estuve hablando con ellos ya después, el día domingo a la noche, y ya tenemos pautadas reuniones, y está todo encaminado para que trabajemos todos juntos. Bien, excelente. Te decía que obtuviste 1.200 votos, casi 500 obtuvo Pablo Escoco, 174 Guillermo Basi, y Parnaso, el actual presidente comunal, 600 votos. Lo duplicaste. Digamos, ¿cuál es la lectura que haces de esto? La lectura, en principio, que hago es que solo fue una elección interna donde el presidente comunal no tenía, internas, donde nos pudimos imponer bien, donde vamos a trabajar para captar todos los votos de la unión vecinal, pero también sabemos que no es definitivo. Sí, nos pone muy contentos ser los candidatos más votados, sacar esa cantidad de votos, porque nos posiciona muy bien esa lectura que hacemos, y estamos convencidos que este mes y medio que tenemos vamos a trabajar muy bien en todo sentido para lograr acaparar esa cantidad de votos que nos lleve a la comuna. ¿Cuánto pesó el apoyo, la presencia de Maxi Pujaro? Digo, que está la localidad, imagino, viviendo también días bastante convulsionados, todo lo que representa la posibilidad concreta de tener un gobernador que sea allí de Hugues, que de hecho mantiene su vínculo, lo vimos el domingo votando ahí mismo en Hugues, ¿no? Sí, la verdad que eso es muy importante, muy importante, la gente entendió el mensaje, creo que Hugues tiene una oportunidad histórica que no la tiene que desaprovechar, y la presencia de Maxi influyó mucho, y bueno, obviamente la presencia de Lisandro también, que ya lo dejo con las elecciones tan fuertes en el departamento, y en Hugues también. Digo, ¿hay expectativa en la localidad? ¿Se palpita esto de lo que podría representar si Maxi llega a ser gobernador? Bueno, yo creo que sí, creo que sí, estoy convencido que la gente entendió el mensaje, sabe que Hugues tiene una oportunidad, igual que todo el departamento, pero bueno, Hugues por ser más local que nadie, tiene una gran posibilidad. Bueno, Hugues que viene siendo gobernado por el peronismo hace unos cuantos años, ¿no? Está la posibilidad concreta del cambio ahora, pero ya son varias elecciones que viene con el peronismo en el poder. Sí, 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 la verdad que Hugues generalmente lo ha gobernado el peronismo, y bueno, tenemos el desafío de llegar y consolidarnos, esa es la principal meta que tenemos, llegar y consolidarnos y que Hugues tenga un cambio. Bueno, y ese cambio, ¿por dónde pasa? ¿Por dónde fue el eje de tu campaña? ¿Cuáles son los grandes temas que hoy preocupan en la localidad? Bueno, la verdad que nosotros vemos que está muy desatendida la parte social en Hugues, si bien hubo algo de obra en el último tiempo, pero está muy desatendida la parte social, vemos una demanda grande de la parte cultural, social, Hugues en ese sentido está muy desprotegido y pensamos que la obra hay que continuarla y la vamos a seguir haciendo, pero hay que darle todo ese agua al pueblo porque está muy, muy venido abajo en ese sentido. Bien, bueno, y como dijiste, pasó la instancia de las PASO, pero el partido definitivo todavía hay que jugarlo, no está ganado todavía. No, para nada, se jugó la semifinal, bueno, se pasó a la final y ahora hay que prepararse y dejar todo para lograrlo. Muy bien, bueno, Mauricio, te queremos agradecer este contacto, felicitarte por el resultado, y bueno, estaremos atentos, por supuesto, a lo que pase el 10 de septiembre. Bueno, bueno, muchísimas gracias, la verdad que gracias por la nota y por el espacio, estamos muy contentos y sentimos una responsabilidad muy grande porque creemos que la gente está ilusionada con que Hugues va a cambiar. Muchas gracias, abrazo. Abrazo. Mauricio Donati, el flamante ganador de la interna, como decíamos, Hugues tuvo una particularidad que no tuvo candidatos por el frente.